Oraciones de liberación y exorcismo para el combate espiritual. Recomendaciones de Jesús. 1. Armadura espiritual de Efesios 6, del 10 al 18. Salmo 91. 2. Rosarios a mi madre, todos los que sepáis, unidos espiritualmente a su corazón inmaculado. 3. Orar con los salmos y oraciones combativas. 4. Recibir mi cuerpo y mi sangre, ojalá todos los días. 5. Hacer la comunión espiritual tres veces al día. Y especialmente para cuando no se pueda recibir el cuerpo y la sangre. 6. Cumplimiento de mis preceptos. En esto se sabrá que sois de mi rebaño y ninguna fuerza del mal podrá tocarte. 7. Fe, esperanza, caridad y ante todo mucho amor, porque vas a ser probados en el amor. Estás avisados. La batalla espiritual ha comenzado. 7. Despertad de vuestro letargo espiritual para que no os coja la noche dormidos y seas presa fácil de las fuerzas del mal. 8. Del mal hay de vosotros, habitantes de la tierra, porque la justicia divina será vuestro juez. 9. Preparaos, pues, con vuestras lámparas encendidas, con la oración, para que alumbre la oscuridad que se aproxima. 9. Que mi paz esté con vosotros. Soy vuestro Padre, Jesús, el buen Pastor de todos los tiempos. 10. La comunión espiritual hecha tres veces servirá de alimento para los días de la purificación y para cuando no podamos recibir la hostia consagrada. 10. Efesios, capítulo 6, del 10 al 18. 10. Mañana y noche, como un soldado que va al campo de batalla, oremos, por lo demás, fortalezcanse en el Señor con la fuerza de su poder. 11. Revístanse con la armadura de Dios para que puedan resistir las insidias del demonio, porque nuestra lucha no es contra enemigos de carne y sangre, sino contra los principados y potestades, contra los soberanos de este mundo de tinieblas, contra los espíritus del mal que habitan en el espacio. 12. Por lo tanto, tomen la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y mantenerse firmes después de haber superado todos los obstáculos. 13. Permanezcan de pie, ceñidos con el cinturón de la verdad y vistiendo la justicia como coraza, calcen sus pies con el celo para propagar la buena noticia de la paz. 14. Tengan siempre en la mano el escudo de la fe, con el que podrán apagar todas las flechas encendidas del maligno. 15. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. 15. Eleven constantemente toda clase de oraciones y súplicas animadas por el Espíritu. 16. Dedíquense con perseverancia incansable a interceder por todos los hermanos. 16. Salmo 91. Rezar a mañana y noche. 17. Tú que habitas al amparo del Altísimo y resides a las sombras del Omnipotente, dile al Señor, mi amparo, mi refugio, mi Dios en quien yo pongo mi confianza. 17. Él te librará del lazo del cazador y del azote de la desgracia. 18. Te cubrirá con sus plumas y hallarás bajo sus alas un refugio. 19. No temerás los miedos de la noche, ni la flecha disparada de día, 19. Ni la peste que avanza en las tinieblas, ni la plaga que azota a pleno sol. 20. Aunque caigan mil hombres a tu lado y diez mil a tu derecha, tú estarás fuera de peligro. 20. Su lealtad será tu escudo y armadura. 21. Basta que mires con tus ojos y verás cómo se le paga al malvado, al impío. 21. Pero tú dices, mi amparo es el Señor, tú has hecho del Altísimo tu asilo. 22. La desgracia no te alcanzará, ni la plaga se acercará a tu tienda, 23. Pues a los ángeles les ha ordenado que te escolten en todos tus caminos. 23. En sus manos te habrán de sostener, para que no tropiece tu pie en alguna piedra. 24. Andarás sobre víboras y leones, y pisarás cachorros y dragones. 25. Pues a mí se acogió, lo libraré, lo protegeré, pues mi nombre conoció. 26. Si me invoca, yo le responderé, y en la angustia estaré junto a él. 27. Lo salvaré, le rendiré honores, alargaré sus días como lo desea, y haré que pueda ver mi salvación. 27. Oración de comunión espiritual 28. Oh sangre de Jesucristo, yo te adoro en la Eucaristía, presencia en el altar. 28. Yo creo en tu poder y dulzura, penetra en mi alma y purifícala en mi corazón, e inflámalo. 29. Preciosa sangre de Jesús, realmente presente en la Sagrada Hostia, 30. Alumbra mi inteligencia, toma posesión de mi mente, circula siempre por mis venas. 30. Que todos mis sentidos sean marcados con tu divina unción, que mi corazón palpite solo por tu gloria, 31. Y que mis labios te alaben siempre. Amén. 31. Esta oración hacerla tres veces al día. 32. Amén. Amén.